estamos entonces por todo lo que están al lado del anillo y metas las que están por todo el anillo para en contra y meta la que están entre las cortos y las y la para distribución de cargas acá pasa exactamente lo mismo que hemos visto antes tenemos un grupo vayan anotando ustedes no sé cómo cómo trabajan este grupo se llama carbón hilo pero no es un grupo funcional es parte de muchos funcionales en este caso este podría ser un r en este caso es un h pero al tener un h sí o sí aunque tenga dos h ahora al tener un h termina llamándose aldeído entonces en esta primera estructura que ocurrió que el par de electrones del enlace pi los toma el oxígeno por lo tanto el oxígeno queda negativo y el carbono positivo tenemos un grupo que tiene doble carga negativa y fíjense que por más que se mueva la carga siempre tengo doble carga negativa que ocurre y que primero este par de electrones viene sobre este oxígeno y este que la carga que le sobra acá viene a formar doble enlace acá teniendo esta estructura y después este doble enlace vuelve este oxígeno y esta carga negativa viene acá y obtenemos esta estructura siempre para que haya ese movimiento recuerden que los electrones se mueven en nube pi acá tenemos otro aldeído el par de electrones de este enlace covalente polar se mueve y se polariza hacia el oxígeno dejando lo negativo y el carbono queda positivo de nada ahora tenemos dice en el punto 8 es coloque las flechas que permitan justificar el cambio químico que se indica en cada caso entonces acá cuando hablamos de cambio químico estamos hablando de reacción químico estamos hablando de reacción química en el caso a por ejemplo este grupo funcional es cetona porque se llama cetona porque tenemos un carbón y lo unido a dos herres entonces allí se va a llamar cetón tenemos la cetona que marca el par de electrones y acá ácido clorhídrico entonces como final de reacción el cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico ha sufrido una ruptura cómo se llama heterolítica heterolítica quedando el el protón positivo y el cloruro negativo porque se quedó con este par de electrones estamos la ruptura heterolítica produce guiones entonces este protón que está positivo que hace positivo recuerden deficiente de electrones que va a ir a buscar en el trono de electrones donde los va a encontrar y los encuentra acá en el oxígeno porque los encuentra ahí porque recuerden que el oxígeno es un enlace o sea el carbonilo tiene ahí un enlace polar entonces ese oxígeno está muy negativo por lo tanto el protón va y se une ahí se une supongamos ese par de electrones si se uniera se los hago acá abajito pero como para para ver si lo entendemos este par de electrones del oxígeno se le une ahí el protón cómo va a quedar el oxígeno negativo positivo porque el par de electrones ahora le prestó uno el protón queda positivo un oxígeno positivo es muy poco probable que exista porque es muy poco probable porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo entonces qué hace para no estar positivo se queda con este par de electrones del enlace pi y deja de estar positiva entonces lo que está ocurriendo es eso ven que es lo mismo que tenemos escrito acá un par de electrones se unió al hidrógeno y este par de electrones nos toma la oxígeno entonces acá se formó una sal momentáneamente cloruro de este guión carbonio se entendió y si bueno vamos al segundo el segundo tenemos un alqueno que se llama propeno porque tiene un doble enlace no y prop porque la molécula de bromo se acerca al doble enlace entonces como la molécula de bromo es neutra porque no tiene carga al acercarse al doble enlace el doble enlace induce un dipolo en la molécula de bromo y tal es la inducción del dipolo que termina rompiendo ese enlace o sea que hace que los electrones de este enlace se corran para allá por eso eso es inducir un dipolo se corran hacia un bromo por lo tanto este bromo termina quedándose con el par de electrones sigma y este bromo queda positivo al estar positivo toma o ataca ese par de electrones de la enlace pi y se une a este carbono que tengo acá quedando este carbono positivo luego ese carbono positivo si una insulina con este bromo que es negativo el carbono que queda positivo es un carbono secundario por eso el bromo se une a este carbono y no a este porque si se hubiera unido a este quedaría un carbono un carbono positivo primario y es preferible que quede un carbono positivo secundario eso solamente para que lo anote la carga queda sobre un carbono secundario y no primario nada más es la primera parte de este que acabamos de explicar y el último el punto de qué especie como se llama esta especie que tiene un guión un electrón desapareado el cal libre y un radical libre que hicieron los dos radicales como son reactivos unieron sus electrones lo aparearon y formaron hay una enlace entonces yo haría una flechita acá una flechita acá se forma la enlace listo explique desde el punto de vista de los orbitales moleculares acuérdense que orbitales moleculares son los enlaces a que atribuye la mayor reactividad relativa de hidrocarburos como cuál de estos hidrocarburos se llaman hidrocarburos porque están formados por hidrógeno y carbono cuál es más reactivo para ustedes cuando hablamos de reactividad relativa quiere decir que estamos comparando por eso decimos reactividad relativa el del triple enlace porque que los carbono carbono con triple enlace tienen dos pares de electrones por arriba y por abajo un par y por adelante y por atrás otro par entonces esos electrones que están más alejados de los átomos porque los electrones sigma están entre medio de los núcleos de los átomos esos pares de electrones pi que están más sueltos hacen que la molécula sea más reactiva y que algo pueda atacarlos como recién atacó la molécula de bromo a este doble enlace entonces mientras más dobles enlaces tenga alguien los puede atacar más fácilmente porque esos electrones están más accesibles al ataque de alguna otra molécula estamos hablando de reactividad relativa si decimos cuál es más reactivo y desde el punto de vista de los orbitales moleculares pi este es más reactivo porque tiene más electrones por afuera de esa estructura lineal que es más fácilmente de atacar y luego lo seguirá esta y por último esta estamos diciendo que es más reactivo este que se llama estino es porque son dos carbonos y no porque tiene doble enlace el etino es más reactivo esta molécula también llamada comercialmente acetileno bueno qué pasa por ahora concluimos que está el acetileno o etino es más reactivo pero si vemos la molécula desde el punto de vista de romperla romper la unión entre los carbonos vuelva a ser más fácil la primera era la primera porque porque tiene un solo enlace y tiene menor energía que si tuvimos si tuviéramos que romper dos enlaces y esta a su vez tiene menor energía que si tenemos que romper tres enlaces por eso hablamos de reactividad relativa yo hemos dado dos respuestas y una opuesta de la otra en un momento dijimos más reactiva esta porque por los electrones pinta perfecto y después decimos más reactiva esta porque si quiero separar los dos carbonos entre sí me va a ser más fácil romper un enlace discuta sobre la geometría de la siguiente molécula en función de la de la hibridación de los átomos en esta molécula la histidina que es un aminoácido tenemos esta parte que es trigonal plana el carbonilo ahí de este grupo que se llama acido carboxílico esta cadena que es petra hídrica y este grupo que es trigonal plana y lo único que voy a marcar acá es lo siguiente ya ni yo fíjense que tiene dos nitrógenos y cada uno de los nitrógenos díganme que hibridación tiene esp2 esp2 los dos no uno bueno vamos a verlo fíjense tengo este carbono si es esp2 no hay duda esp2 también no hay duda y este cp2 no hay duda y este cp2 no hay duda vamos bien hasta ahí sí bueno resulta lo siguiente que este ustedes dicen que es esp3 pero yo les voy adelantando que es esp2 porque es esp2 porque el nitrógeno se está uniendo a dos átomos esp2 entonces me están mirando por ejemplo que es necesario especiales pero para que la carga se pueda mover perfecto perfecto si vos estás viendo eso no es carga es par de electrones libres perfecto y eso hace que la molécula es seromática y es más estable pero sin ver eso sin ver eso como lo podemos explicar también fíjate fíjense este es esp2 o sea que tiene esta forma 3 esp2 y un p estamos de acuerdo si este fuera de cp3 tendría que ubicarse fíjense ese nitrógeno es esp3 tendría que ubicarse de esta manera en la misma línea para poder formar el enlace acá solapar los enlaces solapar los orbitales y formar el enlace tramos y ahora con cuál de los otros en la se va a formar para que quede un ciclo que es completamente plano entonces le conviene hacerse el nitrógeno esp2 esp2 así como esto para que esp2 para poder enlacer en el mismo lugar y después seguir en el mismo plano con el otro se hace esp2 solapa bien con este esp2 en el mismo plano y solapa bien con el esp2 en ese plano y el par de electrones este libre queda de un p y como dijo la otra compañera le conviene quedar en un p porque de esa manera hay resonancia en el anillo y si hay resonancia la molécula es más estable en este caso es una molécula aromática son todos esp2 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 o sea que la mayor parte de la molécula es trigonal plana pero la duda puede estar en el nitrógeno este díganme si es un nitrógeno y está unido a un carbono esp2 y a un carbono esp2 que hibridación va a tomar ese oxígeno ese nitrógeno esp2 también porque va a solapar mejor estamos pasamos a esta todo esto es tetraédrico porque son esp3 los dos carbonos esto es trigonal plano porque son todos esp2 acá es todo tetraédrico porque son todos esp3 estos son todos esp2 de trigonal plana y así sucesivamente ahora qué pasa con este carbono no me estaré contradiciendo con lo que les acabo de decir que es un carbono esp3 pero que está unido a dos esp2 y será esp3 les pregunto pues no puede ser otra cosa que ser esp3 porque este carbono está unido a cuatro grupos diferentes y la única forma de unirse a cuatro grupos y mantenerlos los más alejados posible a cada uno es la hibridación esp3 que lo mantiene a ciento nueve grados coma cinco a cada uno de los grupos se entiende si se hiciera esp2 y un hidrógeno quedaría perpendicular a los otros y estaría a noventa grados por más que los otros estén a ciento veinte se dan cuenta sí entonces no le queda otra que ser esp3 y por lo tanto toda esta pequeña cadena es tetraédrica y acá estos carbonos que están en los vértices de este ciclo que hibridación tienen que les está faltando está faltando un hidrógeno que en general no se escriben para no sobrecargar la fórmula por eso el gamer san tiene esta estructura en realidad un esp3 todos son esp3 o sea tetraédrico tienen un hidrógeno y un cloro un cloro y un hidrógeno un cloro y un hidrógeno y todos están en cuántos grados ciento nueve coma cinco grados aproximadamente no porque todo depende si este es muy grande repele un poco más a este dice y un poco se distorsiona el ángulo pero es aproximadamente ciento nueve coma cinco grados y como para hacer una ahora que hable de la distorsión de ángulos y demás dijimos en el agua qué hibridación tiene el oxígeno es p3 sp3 por lo tanto qué ángulo habría que entre los hidrógenos ciento nueve coma cinco y en realidad y ciento cuatro coma cinco porque hay ciento cuatro coma cinco porque estos electrones que se los hago así esto para adelante para adelante y el otro por atrás no se tiene un hidrógeno un hidrógeno acá par de electrones par de electrones esos pares de electrones están haciendo repulsión contra estos hidrógenos porque entre ellos también se están repeliendo entonces hacen que esos hidrógenos se junten y terminan teniendo ciento cuatro coma cinco grados sé por qué la distancia es esto lo hablamos hacer del carbono carbono 1,24 amström es esto que quiere decir 10 a la menos 10 metros eso es esto amström o sea que tienen que correr la coma 10 lugares para la izquierda un cero y quedaría 100 metros por lo tanto es una distancia muy pequeña sin embargo el doble enlace es 132 y este 153 a qué se debía que se vaya alargando a medida que vamos para acá o el revés si lo miramos al revés se va cortando a que se debe recuerden la hibridación la hibridación a cada de los átomos que es que ya se entiende en cada cada carbono sp 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 acá sp2 y acá sp3 y qué ocurría con los orbitales híbridos 3 más largo sp2 más corto y el sp mucho más corto entonces si yo voy a unir dos carbonos que son sp se tiene que acercar mucho para que solapar esos orbitales y formar en la enlace el último y hacemos un recreo el venceno es una molécula plana con ángulos de enlace de 120 grados esto es el venceno dice todos los enlaces tienen la misma longitud idéntica 1,39 amström y fíjense que 1,39 es la distancia aproximada que hay entre un doble y un simple un simple es 1,53 en cambio el doble 1,32 y pregunta el venceno es lo mismo que el 1,35 hexatrieno fíjense que acá lo que yo dibujé es el 1,35 hexatrieno porque 1,35 a cualquiera como todos los carbonos son equivalentes a cualquiera le doy un número 1 ese es el 1 entonces este es el 2 este es el 3 este es el 4 este es el 5 y este es el 6 1,35 hexatrieno significa que en las posiciones 1,3 y 5 1 arranca el doble enlace 3 arranca el doble enlace 5 arranca el doble enlace 3,35 hexatrieno 3,35 hexatrieno 3,35 hexatrieno y el doble enlace eso significa el nombre ahora dice el venceno el venceno 7 es lo mismo que el 1,35 hexatrieno usted que diría para mí no la respuesta es el 2,35 hexatrieno para mí es no porque si yo digo 135 hexatrié no estoy indicando que acá hay un simple y acá hay un doble y le estoy dando ese lugar digamos en cambio el seno ya sabemos que como todos son s p2 está directamente en resonancia por arriba y por abajo del ciclo se dan cuenta bueno en este caso yo les dije que como todos los cárbonos son equivalentes a lo mismo llamar a este uno o llamarlo este o llamarlo este da lo mismo entonces si alguien dice es exactamente lo mismo porque cualquiera es uno cualquiera es dos cualquiera este cual quiere cinco y bueno entonces la respuesta podría haber sido es lo mismo porque todos son equivalentes y se están moviendo entonces da lo mismo marcar el doble enlace donde sea o si no de ser la respuesta que yo dije no es lo mismo porque acá se están moviendo en el benzeno en cambio acá es como que estuviera diciendo que hay un simple un doble y un simple pero el tema está cuando yo tengo un sustituyente cualquiera por ejemplo un cloro acá entonces si tengo un cloro no puedo dar el lugar que están los dobles enlaces porque siempre van a estar en movimiento y